Bueno, nuevamente acá en el Golf y su Mundo, esta vez tenemos la oportunidad de saludar al presidente de Negochea, darle la bienvenida al club y bueno, que nos cuente un poquito la experiencia de este domingo acá con el Club de Tres Arroyos. Bueno, la verdad que ha sido una jornada espectacular, empezando por el día, un día brillante, la verdad. Bueno, hemos sido derrotados nuevamente, esperemos tener más suerte cuando juguemos allí en Negochea, el 27. La verdad que el estado de la cancha es óptimo y bueno, nos ha tocado, como digo, un día espectacular, la cancha en perfecto estado y bueno, nada más, no sé qué puedo decir. La verdad, esto se ha convertido en un clásico del sur de la provincia, la pelea entre Negochea y Tres Arroyos, amigablemente la pelea, pero se pone lindo la verdad. Sí, este es el tercer año consecutivo y bueno, las otras dos jornadas, las otras dos ediciones también las perdimos, así que bueno, esperemos tener más suerte en Negochea la próxima. Bueno, muchas gracias por haber venido y muchas gracias por haber traído a tantos jugadores a nuestra cancha. No, por favor, gracias a ustedes por difundirlo. Muy bien, esta es la palabra del presidente del club de Negochea.